Hola, ¿cómo están mis queridas pacientes? Soy la doctora Verónica Renvi, soy ginecóloga. Y hoy les voy a contestar algunas preguntas frecuentes que me hacen las pacientes que nosotros como médicos pensamos que es muy obvio que las sepan y sin embargo para ustedes es totalmente un tema desconocido. Entonces se las voy a responder porque son preguntas que me hacen muy frecuentemente y uno de verdad pensaría que cualquier persona lo sabe. Pero bueno, pues se las voy a responder así tal cual porque de verdad que hay temas que a lo mejor para nosotros son verdaderamente lógicos pero pues no todo el mundo sabe los temas de medicina porque es como si a mí me preguntan cosas de ingeniería o de arquitectura o de leyes pues cada quien sabe lo que estudió. Entonces una pregunta frecuente es ¿las pacientes que voy a operar para no tener hijos? Las que les vamos a hacer OTB, oclusión tubaria bilateral, salpingoclase o como ustedes quieran llamar. Me preguntan muy frecuentemente si van a seguir menstruando o no. La respuesta es sí. La ligadura de trompa solamente se hace para las pacientes que no quieren tener hijos y lo que hacemos es evitar el paso del óvulo por la trompa hacia el útero. Esa es la forma en que nos embarazan. Sin embargo el útero sigue ahí, el endometrio sigue ahí y sus ovarios siguen ahí de modo que su producción hormonal sigue igual y su menstruación va a seguir igual. Entonces van a menstruar como siempre, no hay ningún cambio en su menstruación. Hay pacientes que después de una salpinoclasia sí regiren spotting, algún como manchadito. Hay pacientes que se alteran un poquito los ciclos, pero no se suspende la menstruación. La menstruación sigue igual. La única forma que ustedes dejen de menstruar es quitar los ovarios en una cirugía, los dos ovarios. Si se quita un solo ovario, ustedes siguen menstruando. Otra pregunta frecuente es, por ejemplo, pacientes que van al ginecólogo cada año, pero van al ginecólogo específicamente a hacerse su citología o papanicolau o su corposcopía, por ejemplo. Pero solamente van a eso sin hacerse ultrasonido. A veces me preguntan, oiga doctora, ¿cómo es posible que a mi vecina le hayan diagnosticado cáncer de ovarios si cada año iba su papanicolau? Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Cuando hacemos un papanicolau o una citología, estamos viendo de la vagina hacia afuera solamente el cérvix. No hay forma alguna que con un espejo vaginal podamos ver los ovarios o el útero o todo lo que está de la vagina hacia adentro. Eso solamente, exclusivamente se ve por ultrasonido, ya sea endovaginal o abdominal con vijica llena. Entonces, si alguien dice, oiga doctora, ¿cómo es posible que a mi tía le diagnosticaron cáncer de endometrio si cada año iba al ginecólogo? Bueno, ¿a qué iba el ginecólogo? ¿Iba el ginecólogo a hacerse un ultrasonido o iba el ginecólogo a hacerse su citología, su papanicolau? No, pues sí, le hacían su papanicolau cada año y ahora resulta que tiene cáncer de endometrio. Pues no se ve. ¿Por qué luego me preguntan? Pero es que ¿cómo no lo vieron, doctora? Bueno, porque nada que ver el área anatómica, cuando vemos por vagina con espejo, está totalmente cerrado, no hay forma alguna de ver todo lo que hay adentro y cuando van a sus estudios completos. Por eso yo siempre les recomiendo, cuando vayan al ginecólogo aprovechen su visita y háganse todos los estudios, la citología, la colposcopía, el ultrasonido endovaginal. Es como saber mucho mejor el endometrio, perfecto, las medidas de endometrio, las medidas de los ovarios, la forma, la figura, los colores de los ovarios. Ya sé que el ultrasonido está diciendo, doctora, no entiendo nada, todo es blanco y negro. Pues sí, pero a veces hay partes más blancas, partes más negras y es cuando podemos distinguir cuándo es normal y anormal. Entonces, cuando vayan al ginecólogo, todo. Igual muchos pacientes no se hacen ultrasonido de mamá. Acuérdense, el ultrasonido de mamá es parejo, no importa la edad. A cualquier edad, desde jovencitas hasta pacientes de cualquier edad, se lo pueden hacer. Y la mastografía es la que hacemos después de los 40 años, combinada siempre con ultrasonido. La otra es, ¿por qué no se dieron cuenta, por ejemplo, que tenía un mioma? Si fui a mi revisión de vulva porque tenía un granito y porque me salieron verrugas. Pues no, porque estamos viendo las verrugas. Si ustedes, además de ver las verrugas, quieren su chequeo ginecológico, pues entonces ya con el ultrasonido podemos ver el útero y los neomas. Entonces, eso sí me interesa mucho, que distingan para qué es cada estudio y por qué podemos o no diagnosticar ciertas cosas, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué no supieron que yo tenía cáncer cervicuterino si fue al ginecólogo? A ver, ¿a qué fuiste al ginecólogo? No, si es que yo tenía una bolita aquí en el pecho y entonces me revisó. Pues si te revisaron la mamá, ¿cómo van a saber qué tienes en el cervix? Entonces, siempre que ustedes vayan al ginecólogo, piden una revisión completa porque es muy común que si ustedes van por un tema específico o una pregunta específica al médico, pues el médico se enfoque a ese problema, ¿no? O a lo mejor si el médico les preguntará, bueno, a ver, tú viniste hoy por la bolita de mamá, pero ¿cuándo hiciste tu dimensitología? O ¿cuándo te vacunaste por el piloma? O cuando, bueno, entonces a veces da tiempo de hacer muchas preguntas y entonces vamos descartando qué estudios nos ha hecho la paciente, pero muchas veces no. Entonces la paciente no pregunta y el médico no pregunta, entonces pasan desapercibidos los diagnósticos. Siempre pidan todos un chequeo completo. Y una pregunta frecuente es lo de la orina. Doctora, me arde mucho el orinal. ¿Será que tengo una infección vaginal? Bueno, a veces, como están muy cerca la vejiga y la vagina, sí pueden estar las dos enfermedades juntas, pero muchas veces no tienen nada que ver y solamente tienen una infección urinaria que se puede diagnosticar o por examen general de orina o por urocultivo o los dos. Siempre que sean urocultivo, háganse urocultivo con antibiograma para que sepamos específicamente qué antibiótico les va a servir para quitar esa enfermedad de ese momento, porque pues las bacterias pueden ser muchas y el antibiótico puede ser ya resistente, entonces siempre háganse un antibiograma. Es muy importante. Y a veces podemos revisar la vagina con espejo y ver además leucorrhea o ustedes llaman flujo y además tener una infección vaginal y urinaria, pero no siempre van asociados. Una muy buena. Me preguntan mucho, oye, doctora, ¿cómo puede ser que fui con tal persona y no supo que estaba embarazada si me hizo ultrasonido? Bueno, si te haces un ultrasonido justo cuando te toca menstruar, todavía no se ve el embarazo. Normalmente el embarazo se ve el saco hasta que tienes cinco semanas de gestación y el embrión hasta que tienes seis semanas de gestación, pero eso es ya mucho después de cuando te tocaba menstruar. Entonces lo primero que se tienen que hacer es, si no hay retraso menstrual, pues prácticamente ni el ultrasonido ni el apruebo de embarazo van a salir positivos. Si ya tienes a veces uno o dos o tres días de retraso menstrual, ya muy probablemente una prueba de orina o de sangre te puede salir positiva, pero no el ultrasonido. Entonces depende en qué semana de embarazo tal hiciste. A veces, por ejemplo, las pacientes que son muy irregulares con sus ciclos, pues no sale luego el ultrasonido porque entonces a lo mejor sí menstruaron, sí tienen el retraso, pero no ovularon exactamente a medio ciclo como planean, ¿no? Como pensaban, bueno, a lo mejor yo menstrué el día 14, yo ovule el día 14, pero menstrué tal día y entonces no siempre coinciden. Entonces si ustedes no ven un embarazo por ultrasonido en la fecha que ustedes creen que están embarazadas, se lo repiten en una semana o dos y seguramente ya se va a ver o el saco o el embrión o los dos. Otra pregunta, ¿por qué si me hicieron ultrasonidos no vieron que tenía, por ejemplo, una malformación física en mi bebé o algún síndrome? Bueno, los ultrasonidos existen los de rutina que hacemos los ginecólogos, que eso es para ver básicamente que el dedo esté vivo, que tenga una suficiente cantidad de líquido, que la pesceta no se haga muy vieja, que el crecimiento general de cabeza, abdomen y piernas sea adecuado, pero no son estudios estructurales. Los estructurales sí son específicos para ver estructuras de anatomía del bebé, pero como quiera, por ejemplo, si un bebé viene de espaldas y cada vez que su ultrasonido está de espaldas, pues no van a ver la cara, ¿no? Entonces a lo mejor si no ven la cara, pues no podrían ver un defecto de labio y paladar hendido, por poner un ejemplo. Si siempre viene de frente y no está el corte de la espalda, pues a lo mejor pasa desapercibido un problema de columna, un melimosele, por ejemplo. O también cuando son defectos muy pequeñitos, por ejemplo, la revisión de corazón, ¿no? Por eso hacemos un estudio como en Semana 20 y un estudio como en Semana 32. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un defecto de corazón muy chiquitito, que no se vio en Semana 20, pero ya en Semana 32, que el corazón está más grande, que los tabiques, las aurículas, los ventrículos, las válvulas y todo, son un poquito más grandes, pues ya se puede diagnosticar. O, por ejemplo, un defecto diafragmático. Pues a lo mejor no se ve cuando el bebé está muy chiquito, en el próximo año de Semana 12, pero sí lo pueden ver ya en el próximo año de Semana 20 o 30, ¿no? Pues hay defectos congénitos muy, muy chiquitos que no son tan fáciles de ver, incluso que se pueden ver hasta el nacimiento. Y hay defectos congénitos muy grandes y malformaciones muy grandes, que son muy obvias. Por ejemplo, problemas de corazón, de trilogía de falot, o alguna transmisión de grandes vasos, o la falta de un riñón, o a lo mejor detallitos de los dedos, ¿no? Que van a ver que si tiene cinco dedos o no, pero a lo mejor un dedo tiene un pedacito de dedo más. Bueno, pues ese a lo mejor no se ve por ultrasonido porque era muy chiquitito, ¿no? Entonces hay veces que, acuérdense que en ningún estudio es 100% diagnóstico. Los ultrasonidos tratan de ver lo más que se puede, sobre todo para un bebé que en cuanto nace tenga que operar de inmediato, pues ya está el cirujano pediatra ahí. O algunos defectos que se pueden arreglar en el embarazo, ¿no? Algunos, por ejemplo, problemas de neafragmática que se puede poner el balón, o algunas pacientes que tienen el problema de la columna que se puede hacer el defecto intrauterino. Las cirugías fetales son muy interesantes y sí, dan una diferencia enorme en la calidad de vida del bebé en más futuro. Y en cuanto a síndromes, bueno, existen factores de riesgo que podemos encontrar en los pacientes. Sin embargo, pues el único diagnóstico para cromosomopatías es el cariotipo o el cariotipo. Ese es el de 100% de diagnóstico. Y aún así pudiera haber una probabilidad de error, pero ese es como que el que más se acerca, ¿no? Entonces, la biopsia de riesgo de escoriales en semana 12 o la miocentesis ya más rancitos en semana 17, 18 podría hablarnos de alguna cromosomopatía. Lo demás solo son como sospechas de, por ejemplo, marcadores, la falta de hueso nasal, la translucencia local muy grande, por ejemplo, más de 3 milímetros o que tengan el abdomen como en 8 o ciertas características de problemas de cardiopatías, pues eso es una cierta síndrome, pero por eso a veces se pueden ver y a veces no. Bueno, anticonceptivos, por ejemplo, muchos pacientes me preguntan que si usan anticonceptivos, pues ya para qué usan preservativo, si ya están cuidadas, si ya están libres de embarazo. Pero recuerden, ningún método anticonceptivo, ninguno, ninguno, ni las pastillas, ni los parches, ni las inyecciones, ni el implante, ni el dispositivo, ni el preservativo, ninguno, son 100% seguros para evitar un embarazo. Todos tienen una alta probabilidad de no embarazarse, tal vez el 98, 99% de efectividad, pero ninguno es seguro, más que la abstinencia. Entonces, siempre les recomiendo para cuestiones de evitar embarazos, siempre usen dos protecciones, preservativo siempre y algún anticonceptivo adicional. Ya entre los dos sería muy poco probable que los dos les fallen el mismo día, en el mismo momento en la ovulación y se les rompe el condón. Ya sería de verdad muy difícil. No imposible, pero muy difícil que usando dos métodos alguien se embarace. Pero además, recuerden que todos los métodos anticonceptivos solo te protegen de embarazo, nada más. Entonces, el preservativo te va a evitar enfermedades de transmisión sexual, que son muchísimas, son como 30, y si bien el condón no te protege el 100% de las enfermedades, porque solamente está protegiendo el pene, no va a proteger testículos, no va a proteger ingles, y pues ya saben que hay pacientes que no lo usan desde el inicio de la penetración hasta el final, sino que lo usan solamente cuando van a ir a ocular. Entonces, por supuesto, la protección no va a ser del 100%, pero las protege en un porcentaje muy alto, así es que siempre, siempre, de los siempre, su siempre, preservativo y anticonceptivos. Otra pregunta común es que si ya se vacunaron contra el virus papiloma humano, ¿necesitan o no hacerse sus pruebas del Papa Nicolau o citología? Por supuesto que sí, las vacunas solo protegen ciertos tipos de virus, casi hay 200 tipos de virus papiloma humano, casi. Entonces, imagínense, las vacunas las van a proteger, si tienen Gardasil 9, las protegen para 9 de esos 200. Si tienen Gardasil normal, las protegen para 4 de esos 200. Entonces, por supuesto que tienes que hacerte pues tus PCR, tu citología, tu corposcopía, tus rutinas, puede ser cada año, cada 2 o cada 3, depende de los factores de riesgo que tengas y los antecedentes que tengas de virus o no, porque es la única forma de saber si vas a tener un cáncer cívico uterino, una lesión de alto grado o una lesión de bajo grado, que cuando son etapas tempranas se pueden curar prácticamente el 100%. Otra pregunta frecuente, es doctora, ya me infecté por virus papiloma humano, ahora lo voy a tener toda la vida. Fíjense que esa es una pregunta muy frecuente y ese es un tema que prácticamente todas las pacientes dan por hecho que una vez que les da papiloma humano es para siempre y fíjense que no, como todos los virus dependen de tu inmunidad y tus defensas, entonces a veces puedes tener el virus papiloma humano en fase latente o en fase activa o puede ser visible o no en la corposcopía o puede ser visible o no en los resultados del papá Nicolau o visible o no en la PCR. Entonces cuando ya todo está negativo, la citología negativa, la corposcopía negativa, la PCR negativa, pues es que ya no hay virus, ¿no? Ya. Sobre todo la PCR, la PCR es mucho, muy específica para ver el papiloma humano y existen básicamente dos vertientes, la PCR que diagnostica los virus de alto riesgo, que son los que nos interesan para saber si te va a dar cáncer o no, y las PCR que diagnostican alto y bajo riesgo para saber casi casi todos los virus que hay, cuál tienes. Entonces sí es importante saber el tipo viral para saber tu pronóstico a futuro, pero sí, efectivamente te puedes curar del virus papiloma humano y por supuesto si estás vacunada, si usas preservativo, si tienes tus defensas en alto, te alimentas adecuadamente muchísimos antioxidantes y vitamina D, sí te mejora mucho el pronóstico para el futuro. Una pregunta también sobre cáncer de mama, me preguntan que si cuando les hacen una biopsia se les va a regar el cáncer. No, las biopsias son dirigidas, se llaman biopsias por tu cut y lejos de que te vaya a dañar más, pues nos sirven para saber qué tipo de cáncer es. Bueno, primero si un tumor es maligno o benigno, ¿no? Porque a lo mejor aparece un tumor que es de cáncer y pareciera por imagen tanto mastografía como trastornido y la biopsia sale que no es cáncer, bueno, ya te quedas tranquila y no es nada. O bien, es un tumor sospechoso, dudoso, no están seguros del diagnóstico y ya con la biopsia se puede saber si hay un cáncer, se opera a tiempo y con buen pronóstico si son pequeños o si es un cáncer más avanzado ya que tenga cáncer en los costillos y todo, bueno, ya se requerirá radioterapia, agnioterapia, etcétera. Pero si las biopsias hay que hacerlas porque son parte del diagnóstico antes de hacer una cirugía y no se riega el cáncer. El cáncer, pues, como que es un tubito donde se queda la muestra y ya se manda a analizar. Una pregunta en embarazo es que si toman vitaminas ya no necesitan casi casi comer verduras y hierro extra y calcio extra. Pues, desafortunadamente no son suficientes las vitaminas. Sí nos complementan bastante porque muchas veces los alimentos que consumimos no son suficientes en cantidad y calidad y por eso las vitaminas nos ayudan porque traen pues todo lo que sea necesario. La mayoría trae hierro, la mayoría trae calcio, la mayoría trae ya omega 3, la mayoría trae todo el complejo de vitamina B y prácticamente todos tienen acido fólico. Entonces, la vitamina sí ayuda, sí complementa, pero tu alimentación debe ser estricta en el embarazo con calidad y cantidad de proteínas, de vitaminas, de verdura, fruta no en exceso porque tiene mucho azúcar y por supuesto reducir carbohidratos y grasas. Una pregunta muy frecuente en embarazadas que si lo que les receté le hace daño a su bebé. Recuerden que casi todas las cajitas de medicamentos tienen la figura de la embarazada con el tache, pero no quiere decir que eso vaya a producir malformaciones, quiere decir que pues sucede con precaución y bajo indicación médica, más que nada por eso. Sí hay ciertos medicamentos que están contraindicadísimos en el embarazo, pero son pocos, realmente son pocos y pues obviamente un médico no les va a recetar esos medicamentos, así que generalmente cuando se los receta un especialista pues ustedes se los pueden tomar con confianza. No está de más que pregunten porque a mí muy seguido me mandan la cosa y me dicen que a foto doctora me mandó esto pero miren no se hacen embarazadas. Le digo bueno, claro, eso dice la cajita pero no hay problema porque está demostrado por la Organización Mundial de la Salud y por la FDA y por COFEPRIS que se puede usar en el embarazo pero todas las cajitas van a decir que no se usan. Entonces tengan pues tranquilidad de que lo que les recetamos los médicos los pueden usar cuando están embarazadas y siempre recuerden a esos médicos cuando son alérgicas a algún medicamento porque independientemente de los efectos secundarios que pueda dar cualquier medicamento las alérgicas son muy delicadas.